Hola, hoy quiero hablarles sobre qué es innovación, una palabra de moda. Todos la usamos en nuestra jerga, pero a la hora de aplicarla y comprenderla son otros 100 pesos, diría mi abuela. En este sentido, la innovación la vamos a definir como la vinculación de una idea con un potencial de mercado. O en términos sencillos, algo que sea usable y sea novedoso. En momentos como hoy, donde la economía va en una recesión, donde hay un desempleo, es necesario utilizar el conocimiento que hemos aprendido para detectar nuevas oportunidades que hay en el mercado. Nada más necesitamos abrir los ojos, ver lo que está sucediendo y sobre ello poner nuestras capacidades a pensar, a ser creativos, a salirnos de la caja. Nos han meneado, como decimos, pero las oportunidades de mercado están ahí. Entonces no se vale decir que el desempleo me abruma o que vamos a esperar a que el gobierno nos pueda coadyuvar y brindarnos los recursos que necesitamos. Y no vemos. ¿Y cómo surge esto? Bueno, identifique, póngase a pensar algo que nadie está haciendo y sobre ello utilice el conocimiento que tiene para poder transformarlo en un servicio o en un producto. ¿Y cómo se hace eso? Empiece primero por una idea, luego haga un prototipo, déselo a alguien que lo pueda probar y sobre ello empiece a incursionarlo en el mercado. Gracias. 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 Gracias.